Desde que se conformó la 64a legislatura en septiembre de 2018 y al primer año de labores ya se asoman algunos cambios en la manera en que se lleva a cabo la comunicación desde las curules. Una nota de sinembargo.mx señala que aunque los senadores cuenten con un presupuesto millonario para llevar a cabo las tareas de comunicación social en radio y televisión, han comenzado a utilizar una comunicación más activa desde las redes sociales. Esta legislatura se caracteriza por hacer un uso más intensivo de Twitter, donde solo 11 de ellos no tienen arrobas identificables o no tienen cuentas en esta red social. La mayoría participa con alta frecuencia y han extendido las tensiones a la esfera digital. En este clima áspero sobresale la constante confrontación entre los miembros del Partido Occidental Nacional y el Movimiento de Regeneración Nacional. El PAN no solo busca consolidarse en el discurso como contrapeso de la fuerza política mayoritaria que es morena, también desde la estrategia comunicativa, una dinámica que resulta más agresiva en algunas cuentas de panistas. Los datos clínicos dicen que cuando un bebé pesa menos de un kilo, las probabilidades de vida son muy pocas. Mi bebé ya tiene dos meses, 19 días hospitalizada y les puedo decir que la leche la ha beneficiado absolutamente. Mi nombre es Elizabeth, soy mamá primeriza y pues estamos aquí en el Hospital General de Playa del Carmen, en CESA. Quiero contarles un poquito de mi historia. Mi bebé fue una bebé prematura. Mi bebé pesó 720 gramos. Actualmente pesa un kilo 750. Pueden notar la gran diferencia del peso que ha subido y eso es solamente por mi leche. La leche es de suma importancia, es una esperanza para ellos y me siento muy afortunada de verdad que esté yo en un hospital que cuente con este servicio de banco de leche y pues también a ustedes mamitas las invito a que se saquen lechitas, le den de comer a sus bebés porque es importante aparte de esa conexión que es mamá e hijo, del amor que le puedes brindar a través de amamantar y pues también invitarlos a donar. Es muy importante también la donación para poder dar esperanza a los bebés que los necesitan. Gracias.